Mireia es una niña de Barcelona. Es una niña risueña y llena de ilusión. A los dos años se muda con su familia a la ciudad de Múnich, en Alemania, por motivos laborales de sus padres. Transcurre su infancia hasta los siete años en un entorno familiar y estable. Mireia habla alemán y catalán, pero aún no lo sabe escribir correctamente. Es una chica muy alta y delgada que aparenta más años de los que tiene. Al regresar a Barcelona se da cuenta de lo diferente que es de los demás. Como es normal, ella tiene un marcado acento alemán que se hace presente al hablar castellano. El problema reside sobre todo con la S y con la R. Además, es una chica dispersa que le cuesta centrarse. Se enfrenta en la primaria con un grupo de clase que no la acoge por esas diferencias y, por tanto, tiene que lidiar contratos injustos por parte de sus compañeras e incluso profesores. A los doce años, la diagnosticaron de TDA, Trastorno de Difícil de Atención e Hiperactividad. Actualmente tengo 23 años y me encuentro trabajando en una empresa líder en el sector alimentario. También me estoy compaginando con mis estudios, ya que estoy cursando tercero de marketing, relaciones públicas y publicidad. El TDA nunca me ha supuesto un impedimiento para poder hacer y compaginar a más cosas, pero no podría negar que eso ha supuesto que yo me tuviera que esforzar el doble, que mi compañero en la universidad o ahora también en el trabajo, para poder realizar correctamente mis funciones. El TDA hoy en día, quizás está un poco calculado, pero la tiene mucha gente y es un tema que se puede tratar. Hay unas pastillas, hay un medicamento que lo que hacen es ayudarte a concentrarte. No obstante, hay mucha gente que piensa que es normal no poder concentrarse en una cosa únicamente. El TDA es un trastorno de carácter neurobiológico, que aparece en la infancia e implica problemas para mantener la atención. Las características de un agrado suelen ser tener dificultad para prestar atención a los detalles, seguir las instrucciones y suelen perder cosas necesarias para realizar tareas o actividades. Sus comportamientos suelen ser parecer que están en su mundo, sobre todo cuando son niños. Les gusta retener la información que se les da. Y para tratar el TDA, existen tratamientos farmaciológicos, que ayudan a poder concentrarse mejor y así prestar atención. Pienso que hoy en día hay muchas personas que no saben que tienen TDA, porque a veces la impulsividad, desorganización y problemas para establecer prioridades, escasas habilidades para administrar el tiempo o problemas para concentrarse en una tarea, se pueden camuflar como una persona más dispersa, una persona que le falta madurar, una persona que es demasiado joven y ya llegará el momento en que se dé cuenta que tiene que priorizar las cosas. Pero es que a veces hay que diagnosticar esto con tiempo, porque esa persona puede tener y llevar a un futuro secuelos emocionales por el hecho de sentirse que no encaja en la sociedad, que no encaja en el ritmo de la clase. Pero es que eso no significa que sea más inteligente o menos, ya que yo, por ejemplo, estoy estudiando y me lo estoy compaginando con el trabajo, la jornada completa. Llegar a hacer esas cosas se puede, pero si te avisan de más joven de que tienes como este trastorno, de alguna forma tú te aceptas mejor. En cambio, si vas viendo que la vida te da palos de que no encajas en según qué trabajos o según qué ambiente universitario, no será porque tú seas menos, es solo que tienes que esforzarte el doble o el triple, y con ello lograrás tus éxitos. Mi propósito con esto es enviar un mensaje a todas aquellas personas que padecen un EP, un EP, un EP, un EP ya que es un problema involuntario. O sea, a estas personas lo que pasa es que intentan focalizar en un tema y que sin querer a veces se distraen, pero no son menos inteligentes, es tan solo que tienen este difícil de atención. Por lo tanto, quiero enviar un mensaje a sobre todo las personas que no tienen este difícil, para que comprendan y ayudan a estas personas, porque al final son personas iguales que tú y yo, solo que lo que necesitan es un poco de apoyo, un poco de ayuda y un tratamiento que los encamine a poder tener una vida normal, porque al final la merecen igual que cualquier otra persona. Gracias.